¿Qué es el tiempo de Adviento? Pero en esa gran esperanza de que está llegando Cristo, está llegando el Salvador, Yeshua. Hoy escuchamos y nos acompaña Isaías. Estamos en el capítulo 11, del 1 al 10. Aquel día brotará un renuevo del tronco, déjese, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de ciencia y discernimiento, Espíritu de consejo y valor, Espíritu de piedad y temor del Señor. Le expirará el temor del Señor, no juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desamparado, con equidad dará sentencia al pobre. Y así continúa. Estas son las consecuencias, queridos hermanos, de lo que el Señor nos está prometiendo y nos está diciendo. Aquel día brotará, está por llegar. Quiere decir que pealaña nemoquiliana, y eso nos tiene que dar fuerza, queridos amigos, para que nosotros nos entusiasmemos en este camino de conversión. Y miren qué lindas consecuencias nos dice Isaías, con la fuerza del Señor, con el temor del Señor, con la ciencia, con el discernimiento, con el espíritu de consejo, con todas estas características de Dios en nuestra vida, Pidamos esta gracia y fortalezcámonos con la gracia de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.